¿Dónde está la familia? ¡Basurco! ¿Dónde están los basurcos? ¡Arriba la mano! ¡A ver! ¡Sabrosura! ¡Gózalo! El año pasado Dice El novio soltero El año pasado La novio soltero ¡Eso es decida! Ahora este año Caramba con tremenda guagua Ahora este año Caramba con tremenda guagua ¡Serala, serala, serala! ¡Serala, serala, serala! El año pasado El novio soltero El año pasado La novia soltera Ahora este año Caramba con tremenda guagua Ahora este año Caramba con tremenda guagua ¡Serala, serala, serala! ¡Serala, serala, serala! ¿Dónde está la gente mazaleine? ¿Dónde está la gente mazaleine? ¿Dónde está la gente mazaleine? ¡Historia! ¡Historia! ¡Arriba! ¡Polo Juancito! ¡La señora Maribel! Juliaca está de fiesta, señores ¿Cómo dicen? ¡Sí! ¡Historia! ¡Historia! Juliaca más a ver El año pasado El año pasado El novio soltero ¡Ajá! El año pasado La novia soltera ¡Los roques! Ahora este año Caramba con tremenda guagua Ahora Ahora este año Caramba con tremenda guagua Segrala, 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 segrala. ¡Rico! Familia Roque, ¿dónde están los Roques? La familia Mazurco. Esa puertita, sensual. Esa puertita, sensual. Esa puertita, sensual. Y otra puertecita. Suave, suave, suave. Esa pachurra. ¡Mamita! Ahora el trencito, señores, el trencito. Chucu, 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 chucu. Hagan el trencito, pues, mamita. Como baila Juliaca, señores. Así. ¡Feliz matrimonio! Juancito, señora Maribel. Claro. Quinta hermosa de Juliaca. ¿Dónde está la familia Ayana? Familia Roque. La familia Mazurco. Causachos, Mazurcos. Claro. Si, no. Esa hermosa Juliaca. ¡Feliz matrimonio! ¡Feliz matrimonio! ¡Feliz matrimonio! Facilete, vacilate, vacilate. Jumagosa Juliaca. Como baila Juliaca. Sabroso, baby, sabroso. Hagamos el trencito, chucu, chucu. Ay, 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 la pachurrala a los novios. Jala, 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 jala. Cuidado con Maribel. Cuidado con Juancito. ¡Eso! Sabrosura, mami. Sabrosura. Sabrosura, mami. Sabrosura, mami. Como bailan mis choritas hermosas de Juliaca. Como goza la familia Mazurco. ¡Familia Roque! ¿Cómo dice? Así, 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 así. ¡Júbete! Ahora. Buena merci. Buena primo. Gracias, señores. Muchísimas gracias. A los...